El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, y el director de Radioeducación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Antonio Tenorio Muñoz Cota, firmaron una carta de intención que da inicio a la propuesta de calidad contenida en el programa de las licenciaturas en periodismo, que por segunda ocasión se ofrece especialmente a periodistas en ejercicio. El director de Radioeducación ofreció también una conferencia magistral en la que plantean los cambios suscitados en la tecnología y en las formas del pensamiento de la sociedad humana. Con estas actividades iniciaron los trabajos de la segunda generación de la licenciatura en periodismo, que promueve la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. Durante la apertura del programa de la Unidad Académica Preparatoria Plantel 2, Extensión Guadalupe, el rector Antonio Guzmán Fernández subrayó que la UAS está haciendo un gran esfuerzo por cumplir su compromiso social desde el nivel de secundaria hasta el posgrado. Reconoció el apoyo recibido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al facilitar el edificio antiguo de biología experimental para este fin. Por su parte, el subdelegado de Administración del Issste, José de Jesús Bacabarrón, manifestó que este proyecto es una participación UAS-Iste, donde estos edificios de nueva cuenta pasan a la universidad por el bien de Zacatecas. Al hacer entrega de las nuevas aulas de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas expresó que los estudiantes de nuevo ingreso deben sentirse orgullosos, ya que de las 1.450 solicitudes de ingreso a medicina, solo se admitieron 240 alumnos. En la ceremonia, en la que también se impuso la bata blanca a los nuevos estudiantes de medicina, el funcionario universitario les recordó que se encuentran en una unidad acreditada, tanto por CIES como por COPAES, lo que se traduce en una alta calidad académica. Teniendo como sede la Sala de Juntas de Rectoría, Antonio Guzmán Fernández, rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, y el presidente del Colegio de San Luis, David Eduardo Vázquez Salguero, firmaron un acuerdo que fortalecerá el intercambio académico entre las dos instituciones. El objetivo de este convenio es establecer los compromisos de colaboración académica para realizar actividades que fortalezcan la docencia, investigación y extensión, así como consolidar proyectos, colaboraciones y publicaciones de libros.